En tormenta, en dificultades, usted va a escuchar dos voces. Astiguamente dibujaban un diablito y un angelito, ¿se acuerda? Eso es tan verdad, yo pensaba que era un chiste, pero es verdad. Usted va a escuchar siempre la voz de Dios que le dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, tranquila. Échale ganas la paciencia, todo le alcanza. Y va a escuchar la otra voz, por ejemplo, la del miedo. ¡Uh, que te van a dejar sola! ¡Uh, que te vas a enfermar! ¡Uh, que no encontrarás trabajo! Cada uno le habla el miedo, si le habla el miedo, no es de Dios, no es de Dios. Con la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, vamos a pedir los dones del Espíritu de Dios. Porque los frutos del otro Espíritu son siempre odio, el odio habla, ¿eh? Pégale tú también, ¿no te dio una? Dale una más dura. Y usted oirá esa voz, la oirá. La voz de la envidia, la de los celos. Dios, ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿A dónde está? Distinga las voces. Con el tiempo, en la vida espiritual, al principio la voz del mal espíritu es muy fuerte. Y la voz de Dios es bien chiquita. Vamos a pedir el Espíritu de Jesús, con este texto precioso del apóstol San Pablo, en la carta a los, a los Gálatas, capítulo 5.000, que después vienen los hermanos de otras profesiones religiosas, y le dicen, éxodo del 5 al 8, y yo usted, ¿ah? Por eso, Señor, me envió a cantar la Biblia. Vamos a pedir el Espíritu de Jesús, los frutos de este Espíritu. Espíritu, Espíritu de Dios. Dígalo conmigo. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios Vamos a pedir el don del amor Donde hay amor no hay lugar para el miedo Son contrarios Pide el amor El amor incluso a sus enemigos Pide el don del amor El amor a esa tormenta El amor a esa dificultad El amor a su enfermedad El amor pide el amor Y pide amar en todo tiempo En tu amor En tu amor quiero vivir En tu amor En tu amor quiero vivir Dígale a Dios En tu amor En tu amor quiero vivir En tu amor En tu amor quiero vivir En tu paz Porque si tú no tienes paz Y estás Ay Ay ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué voy a decir? ¿Y dónde voy a estar? ¿Y dónde voy a estar? Uy Eso le encanta al otro espíritu Al otro espíritu Le encanta que tú estés así ¿Y cómo haré ahora? ¿Y qué le diré? ¿Y cómo saldré de esto? Él quiere que tú estés así El otro espíritu Porque ahí Ahí te pincha Ahí mete su semilla del mal El espíritu de Dios te dice Paz Paz San Pablo dice que la paz Es como el árbitro Y ustedes que son muy futboleros Los ticos ¿Saben qué el árbitro hace? Hasta da tarjeta amarilla O roja La paz en tu corazón El árbitro Dentro de ti Mira el don de la paz Para que la paz sea la que arbitre De todos esos pensamientos Mira el don de la paz En tu paz En tu paz Quiero estar Pide la paz para tu familia En tu paz En tu paz Quiero estar La paz dentro de ti Y fuera de ti En tu paz En tu paz Quiero estar En tu paz En tu paz En tu paz Quiero estar Hazme vivir en ti Y en tu bondad Hazme vivir en alegría En mansedumbre y dominio de mí En libertad En libertad En libertad En libertad En libertad En libertad Hazme andar Donde está el Espíritu de Dios Está la libertad Donde está el otro Espíritu Andamos saltados Con el miedo pegado aquí No vemos nada Hay personas Que viven atadas Es que yo no puedo vivir sin él Lo amo tanto Que no puedo vivir sin él Mamita Usted lo que tiene es dependencia No amor Es que ella es mi aire Está bien En la fase de la oxitocina Que dura ocho meses La hormona del amor La conocen Después le pregunta A San Google La hormona del amor La oxitocina Durante el enamoramiento Es que no puedo respirar Si no está él O ella Dependencia El amor Es libre En serio te lo digo Pero para tener esa libertad Hay que tener el Espíritu de Dios Yo es que no puedo estar sin fumar ¿Cuál es su esclavitud? ¿Cuál es tu esclavitud? Lo que no te deja ser libre Donde está el Espíritu de Jesús Está la libertad En serio Y no significa que no ames Al contrario Eres tan libre Que aunque el otro no te amara Tú eres libre de amarlo ¿Cómo te fue hoy día Mi amor En el trabajo? Pero Si tú no eres dependiente Y ya encontraste Tu fuente interior Dirá Voy a esperar que se le pase el ladrido Y elijo Amarle Aún así cuando ladra Elijo Amarle Aunque no me ama Como yo quiera que me ame Elijo Amarle Aunque no esté tan disponible Como yo quisiera Elijo Amar a ese hijo Aunque es un desastre Elijo Amar ¿Quieres tener esa libertad? ¡Wow! El Espíritu de Dios te la puede dar Libertad Libertad En libertad En libertad En libertad Vas me andar En libertad En libertad Vas me andar Fidelidad Fidelidad En fidelidad En fidelidad Vas me andar Pide la fidelidad En fidelidad En fidelidad Vas me andar ¿Ustedes conocen ¿Ustedes conocen algún hombre fiel? Era un chiste ¿Ustedes conocen alguna mujer Tica Moderna Que sea fiel? Difícil Muy difícil La fidelidad Fíjense Fíjense Que me contaron a mi un cuento Porque yo El año pasado Cumplí 25 años De vida consagrada Hice mi foda de plata No me aplauda a mi Porque yo no soy fiel Si usted me hubiera dicho eso Cuando tenía 18 años Y empecé la vida consagrada Yo me hubiera reído Como me río ahora Es que es un milagro Pero mire lo que aprendí Después de estos 25 años Y lo aprendí De una historia De Homero Homero es un poeta griego Y escribió La Odisea Y La Iliada Por ahí lo estudiaron ¿Se acuerdan? En el colegio Dicen que Ulises Quería ser fiel A su Penélope La quería Y en el camino de vuelta Tenía que pasar Por el Valle de las Sirenas Y imagínese El hombre venía todo cansado Y sabía que tenía que pasar Por el Valle de las Sirenas Y él como amaba tanto A su Penélope Le dijo a sus empleados A sus militares Por favor Una hora antes de pasar Por el Valle de las Sirenas Átenme al mástil Oiga Y lo subieron arriba Y lo ataron bien atado Y Ulises dijo Y cuando esté pasando Por el Valle de las Sirenas Yo les voy a pedir Que me desaten Les voy a insultar Voy a hacer lo imposible Porque ustedes me desaten No me hagan caso Hasta después de dos horas De pasar por el Valle de las Sirenas Oiga Muy interesante Y cuenta la historia Que cuando obviamente Lo ataron Y cuando pasaron Por el Valle de las Sirenas Empezó Ulises A decirle ¡Desátenme ustedes hombres! Con todas las palabras No tan simpáticas Ni tan educadas ¡Desátenme! ¡Desátenme! Yo soy su capitán ¡Obedezcanme! ¡Desátenme! Oiga Y el capitán lo mira Jefe ¿Cómo va? ¡Desátenme! Lo dejó ahí Al pasar dos horas Lo mira y le dice Ya pasamos por la Sirena Sí, ya sé Dice Estaba todo el hombre resignado Y ya cuando lo vieron así Tranquilo Lo desataron Y cuando el hombre bajó Cuando Ulises bajó Dice ¡Gracias! Por ayudarme A ser fiel Usted Si quiere ser fiel Usted va a poder ser fiel Antes Nunca durante Es muy difícil Usted ya sabe Cual es el valle De sus sirenos Que también tenemos sirenos Nosotras Busque algo Que le ate Pero es una tontería Pero lleve la alianza Espanta buscas Busque alguna cosa Que le ayude A su debilidad A ser fiel Pidamos el don De la fidelidad Al Espíritu Santo Para que sepamos Prever Y atarnos bien Para luego Cumplir nuestro compromiso De amar En fidelidad En fidelidad Hazme andar En fidelidad En fidelidad En fidelidad Hazme andar Espíritu de unidad Espíritu Espíritu De Dios Espíritu Espíritu De Dios Espíritu Espíritu De Dios Espíritu 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 De Dios Espíritu 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 De Dios Espíritu